Hola amigos y bienvenidos a Auto Proyectos. Yo soy Pilar Lastra y hoy estamos en San Diego con el nuevo 2015 Porsche Cayenne SE Hybrid. La nueva versión del Cayenne Hybrid es mucho más eficiente que el modelo anterior. Gracias al uso de baterías de Ion de Litio. Por su parte, la potencia del motor eléctrico pasó de 46 a 95 caballos de fuerza. El Cayenne SE Hybrid, aunque es Hybrid, todavía tiene 416 caballos de fuerza y tiene una velocidad alta hasta 151. Entonces, todavía tiene suficiente esfuerzo y ganas para ir. Este carro, aunque es Hybrid, todavía le sientes las ganas, que quiere ir rápido, que todavía te quiere dar todo lo que nos encanta de Porsche, que es la diversión, es el estilo, en cómo maneja. Yo tengo el Sport Mode y olvídate. En modo eléctrico, la velocidad máxima es de 77 millas por hora, con una autonomía que puede extenderse hasta 23 millas si se logra una conducción eficiente y las condiciones del camino lo permiten. Guau, ahorita ni se oye el motor. Y ahorita lo voy a poner en eléctrico, completamente eléctrico. Y ahora definitivamente no se oye nada. Está en calladito este carro, pero cuando le quito el e-Power Mode, ya estoy en Hybrid. O si quiero, lo que me encanta más, es que le puedo quitar el Hybrid por completo, ponerlo en Sport, y ahora estoy como carro natural, normal, como todos estamos acostumbrados, con gasolina. Ya que no hay gente por aquí manejando conmigo, lo voy a también poner en Sport Plus y tomar las curvas con un poco de diversión. Guau, si se pueden divertir mucho en las curvas con el high-end, me encanta. En el interior encontramos un volante deportivo, tapicería de piel y nuevos asientos posteriores, que ahora son mucho más cómodos. A veces no me gusta cuando sientes mucho el cambio entre la tecnología y otra vez a la gasolina otra vez. Eso no me gusta. Y en este carro no se siente eso. Ahorita tenemos un poco de tiempo con el CEO de Porsche, Detlev Von Platten. Detlev, muchas gracias por tomar un momento para nos acompañar. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Gracias por estar aquí. Ahora, este es un segmento de competitivo. ¿Qué es lo que se está haciendo para estar encima de la gara? Lo que asegura, muy simple, es aseguramos que aún sigamos a hacer fascinado productos y performance. Podemos demostrar, y lo que hicimos con el 918, super-sportes car, que el Hybrid puede también traer más fascinación en añadir de performance y añadir de agilidad. Y esto es un perfect ejemplo de lo que hemos hecho. Así que eso es lo que la gente realmente tiene que entender sobre Porsche y Hybrid. No estás compromisando el estilo de vida que la gente está acostumbrada a tener cuando escuchan Porsche. No estás compromisando cualquier velocidad, cualquier poder, o cualquier divertido. ¡Absolutamente! Gracias por tomar el tiempo para nos acompañar. Gracias. Espero que les haya gustado esta prueba del nuevo Porsche Cayenne S e-Hybrid. Hasta la próxima vez, yo soy Pilar Lastra. picked up de Infinite Mauro mexicana para la industria del Imperio de Sergio. ¡ tenthماaat es que la gente se veía napol estava hasta 5 sólida al licenciado en upset reven도var el coppicia with Relato Alc metres defully nära todas las mejores películas, y además, como era la aplicación, se observa que este一定 se respecta en el году, carbón al de azúcar de la industria de la industria, yhare que producirás por parte colinantes. Y tambiénPCAR aroma para poder evolucionar el smartphone de la industria de Gabrielutenína, yvindo a Master C Tailan con la استestredar, yatar eso también lo único que puede resistir con el contrato de este sistema. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.